Estudios Musicales Lensa del Perú Saludos a los hermanos Eddie y Richard Pinto Bueno El doctor Luis Enrique López Pinto Y su hermano John López Pinto Para las hermanas Peti y Charito Residentes en España Baila, baila Osvaldo Sedano Lazo Y esposa Fortunata Loa Siempre con elegancia Parque Reynoso Hidalgo Y esposa Victoria Loa Por el Centro Comercial Marlon Magalli Y cuando llegamos a Hualwa Saludamos a los príncipes Manuel Damián Zoraida Buendía Luz Buendía Arturo Cabrera Estelita Choque El Berlindo Olga Damián Y Silvio Salomé Con el Sentimiento Tunantero Anthony Sosa Y Kelly Tapila Quintana Por Pacha Miraflores Luz Buendía 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 Luz Buendía